Lo mismo, me desperté soñando que estaba a tu lado Y me quedé pensando que tienes en esas manos Sé que no es el momento para que pase algo Yo quiero volverte a ver, quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Ahora vamos a ir con la canción que ya me habéis oído tocar unas veces porque es de una chica que me gusta mucho y habla de aquí de Cantabria, así que vamos a por ello Oye, para habernos conocido ayer no lo estamos haciendo tan mal Yo aviso Aviso que estamos en directo En directo, desde Liendo Desde Liendo para toda la provincia Vamos a seguir grabando el total Aquí Telen Liendo Pero grabando en directo Enciende el móvil y verás que te estás viendo a ti mismo Vamos a ver aquí, grabando en directo Jajaja A ver A ver Un cuaderno de novedad En la cosa y excusas de las casimotas Las piscinas de cuatro de cuatro de todo terrenos De viejos y sabios que ya habéis cantado Unos brindos de Andrés Camaro La noche a dos en realidad de noche No sé qué La niña que era una actividad O la la y policías de novia de verla Unas brindas que en la静idad Unas brindas que en la luz Cuando abren la vida Se va a cambiarse el barrio de por la paz En la luz En la luz Como medio antiguo Es un pan que es un varón de piedra, que te das la vuelta y que dices que sí. Con las notas que te ponen, con las novedades, ganas de despedir. Será verdad, mis mañanas, mis pies, cuando me hagan la razón. Con las notas que te ponen, con las novedades, ganas de despedir, ganas de despedir, ganas de despedir. Sentada en el salón, olvide que solo soy una especie en extinción. Esa niña también abre vida, cada noche cierra la luna en la orilla. Llega los claves de acuario, de corrazo en muda y me sobrando puros de amor de anticuario. Llega los claves de acuario, de corrazo en muda y me sobrando puros de acuario. Estirarte la palma y no llaves a la unión, y sentada en el salón, no olvide que solo soy. Yo no lo he de esa niña, cansada de ojo y ruido, y se busca la vida, cantando esta canción. En tu rutina no hay hueco ni que habida, esta canción es una empresa a la cocina. No me pides por favor que me olvide uno de vos, no me encierres bien en tu acuario de cristal, pues tan solo soy real.